Muy buenos días, una excelente mañana para todos los amigos en este nuevo día del martes 19 de mayo del año 2020. Hoy un saludo de paz y bien para las hermanas franciscanas de María Auxiliadora, allá en Río Hacha, en María Coreti. Hoy celebra la iglesia la fiesta de Santa María Bernarda Butler, virgen, fundadora de esta querida comunidad. ¿Qué tiene su sede en Cartagena, donde murió ella? Así que pidamos a Dios que bendiga a estas hermanas, démosle gracias por su servicio misionero, por su serlo apostólico y por su amor a la iglesia. Y por su apostolado a través de la educación, como lo hacen allí en Río Hacha. En la primera lectura en este día encontramos a Pablo y a Silas que son enviados a la cárcel. Y la ocasión de la cárcel no es ocasión para que ellos renieguen de su fe, sino que al contrario, lo aceptan con gozo. Es interesante, mis hermanos, frente a las incomprensiones de la vida, usted y yo pudiéramos darle esa lectura nueva. Que la enfermedad, que el sufrimiento, como dice en otro lado el apóstol, no nos puede separar del amor de Cristo. Estamos en las manos de Dios todo el tiempo y lo que Dios permite para nuestra vida, aunque no lo entendamos, es lo mejor que nos puede pasar. Hace unos días escuchaba el testimonio de una monjita que también cayó por COVID-19. Su papá también, pero su papá murió. Y ella decía, no, estamos en las manos de Dios. Y el papá escribió una carta despidiéndose de ella de una manera muy fuerte, pero también con una fe profunda. Gracias, yo no sé quién soy, decía él, para que en mi casa Dios se haya fijado en ti y te haya llamado a ser su esposa. Yo no sé, yo no merezco tanto. Ahora, regreso a las manos del Padre Dios. Y así daba testimonio maravilloso de su fe. Mis hermanos, el apóstol Pablo y Silas son metidos en la cárcel. Han sido insultados, han sido golpeados, ahora son encarcelados. Pero esto no les lleva a oír del crucificado y a callar para no hablar más de él. Al contrario, eso les da más fuerza. Les da mucho más fuerza, mis hermanos. Que ustedes y yo también podamos pensar, ¿no? La enfermedad, el sufrimiento, no nos puede achicopalar de dar testimonio del amor de Dios. Debería ser mucho más firme la fe nuestra, la confianza en el Señor. Porque si usted se mantiene firme, Dios se utilizará, como utilizó la fe de Pablo y de Silas, para que en esa noche, luego de que apareciera el estruendo de la cárcel, tal vez tú no hagas signos así, ¿no? Pero tu fe y tu alegría de no quejarte, de no desesperarte, de esperar en Dios, de orar por los médicos y enfermeras que le tratan, de bendecir la medicina que te vas a consumir, Señor, bendísela. Haz que ella obre donde tiene que obrar y dame el don de la recuperación. Pero todos de una manera como muy confiada, sin desesperación. Pues cuando Pablo y Silas vivían la alegría de la fe, ¿qué pasó? El carcelero se convirtió. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cuál es el mensaje que los mueve? Que están tan gozosos, aunque padezcan situaciones difíciles. Bueno, pues quiera Dios que tengamos tú y yo también esa fuerza necesaria para que podamos resistir los embates del enemigo. Recuerda lo que ayer dice la palabra. Si los persiguen es porque no conocen quién es el Padre y quién es el Hijo. No lo conocen, ni mucho menos sabrán quién es el Espíritu Santo. Y entonces, en oscuridad, dice, los matarán pensando que están haciendo el bien. Mis hermanos, hay que seguir perseverando en la fe. Hoy, este tiempo debe ser para purificar la vida de la fe. La situación social es para que purifiquemos la vida de la fe. Y tengamos criterios claros, renovados en el amor de Dios. De tal manera que podamos vivir una vida nueva. Y que venga el Defensor, como hoy el Evangelio dice, vendrá el Defensor. El Defensor, tú tienes un Defensor. Y ese Defensor se llama Espíritu Santo. Arropados en la mano del Señor y en la protección material de María, continuemos este nuevo día, abrazados en la vida de la fe. Pero también, dígamosle a Dios, Señor, que todas las ocasiones que yo tenga que vivir, no me aparten de ti, sino que me acerquen más a ti. Aunque sea duro y yo no lo entienda, dame el don de que mi fe sí lo entienda y pueda asumirme en tu misericordia. Que Dios nos dé su paz. Suscríbase a este canal, compártate video en sus redes sociales, espero sus comentarios y activarse en la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que se suba un nuevo video. Les bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos y un feliz martes en el Señor.